Hola Aunque te enamores otra vez mi vida Aunque tengas todo, aunque seas feliz Aunque te enamores y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás Que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás Y no podrás jamás Olvidar Y aunque te hable de amor Querrás saber de mí Nada más Ay amor Y tú siempre querrás saber de mí Lo sé Lo sé Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás Que te amé